¡Una bulla fuerte! Regresa un soldado Dos de la mañana Un padre que sufre Una madre llora Un hijo regresa Le damos ahora Un poco de amor Y un poco de paz Se acerca la noche buena El año nuevo y la Navidad Se acerca la noche buena El año nuevo y la Navidad De nombre del cielo Os pido posada Pues no puede andar Mi esposa amada Aquí no es beso Sigan adelante Pues no puedo abrir No vaya a ser un tunante Tienes tantos peregrinos Peregrinos Que se van a ser rico Aunque pobre La morada La morada Hoy la doy de corazón Tienes tantos Peregrinos Peregrinos Que se van a ser rico Aunque pobre La morada La morada Hoy la doy de corazón Y acá con tus penas De los girasoles Para que sin lima Ni más sin limón Para que sin lima Ni más sin limón No me ganas de que Que todas las flores En un portadito De cal y de arena Nacé un Jesucristo Por la noche buena A la medianoche Un gallo cantó Y el cantor dijo Ya Cristo nació La morada De los girasoles Para que sin lima Ni más sin limón Para que sin lima Ni más sin limón A verga la virgen De todas las flores Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Los peruanos y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Los peruanos y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Hey Pero con Brandi Para Domingo Tiu Para Dito Inquieto Juan Manuel Tresilo Y a mis al azar Saludos Navidad Navidad Feliz Navidad Es un día de alegría Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad Por el camino que lleva Belén, atrás del valle que la nieve cumplió Los pasosíos quieren ver a su rey, le traen regalos a su mente su ron Una limona parece pobre viejo, una limona parece pobre viejo Ya dejadolimos, ya dejadolimos para el año nuevo Ya se va el viejo muriéndote de risa, ya se va el viejo muriéndote de risa Porque a medianoche, porque a medianoche no vuelven cenizas Una limona parece pobre viejo, una limona parece pobre viejo Ya dejadolimos, ya dejadolimos para el año nuevo Para el año nuevo, para el año nuevo, para el año nuevo ¡Muchas gracias! ¡Huepa! ¡Gracias a todos los días! ¡Huepa, huepa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!